Bueno, tenemos que hablar también de la carrera Ultrafondo Pico de Beleta, Manolo, porque nos tienes que comentar que aparte de los esfuerzos que hay para hacer esta carrera de 100 kilómetros, también hay esfuerzos humanos, ¿no? Exactamente, aquí ha habido sus vencedores, como corresponde a cualquier prueba, ¿no? Pero realmente los vencedores han sido unas personas que aquí tenemos sus camisetas, como Jorge Abarca, de la enfermedad que tiene Lela, que todavía no tiene curación, y está el tío, el tío es un fenómeno, me gustaría que lo conociera y lo viera. Sí, sí, estuvo en nuestro programa. Estuvo aquí, pero el tío, vaya, te quita el chapó con las ganas de vivir que tiene y cómo transmite a la gente, y subió desde la olla a la mora hasta el Pico de Beleta, son unos 6 kilómetros durísimos, y llegó el tío a Meta, vaya, fue un espectáculo. Tenemos imágenes de él, si podemos verla. Lo de la fundación de José Carreras, pues lo mismo, con Javier y todo el grupo que hay fenómenos también, bueno, y fue una pasada, ¿no? Fue una pasada la llegada a Meta, fue impresionante, vaya, todavía me estoy emocionando nada más de acordarme otra vez, porque fue, vaya, espectacular, ¿no? Bueno, y tenemos que mostrar las camisetas que has traído, a ver si podemos hacer un plano para verlas, y luego después las vamos a mostrar con más detalle, para que nos cuente un poco en qué consiste lo que quieras contarnos de ellas. Bueno, pues mira, aquella que tiene Jesús allí, si quieres la coge Jesús, y esta es de los patrocinadores. Yo, yo, la voy a coger yo. Vale, de los patrocinadores que están colaborando con Jorge para, en fin, todo el tema de todo lo que están haciendo, recaudar dinero, para que la enfermedad suya tenga cura, y ahí están todos los patrocinadores, ¿no? Y sigue adelante, se sigue estudiando la enfermedad, y él, sabe, no sabe el tiempo que tiene de vida, Jorge, pero es un tío en fiera, está peleando ahí, ¿eh? Y esta es de la Fundación José Carrera, que es del tema de la leucemia, de la enfermedad de leucemia, bueno, pues están aquí, tenemos un grupo en grana, maravilloso, hicieron también la carrera en grupo, bueno, y fue un espectáculo verlos también llegar a Meta. Algunos de ellos han perdido familiares por esta enfermedad, y ha sido, este fin de semana, ha sido muy emotivo. Y esta que tiene Paco, o vaya, la Paco es tú también, esta es el pedaleo desde Granada hasta Santiago de Compostela, son 1.300 kilómetros, que va a hacer Jorge con su hermano en un tandé, claro, y las dificultades que tiene Jorge, ya ha perdido la movilidad, las manos, las fuerzas y eso, pues tiene mucha fuerza de voluntad hacer esto, porque tiene que ir cogido de pie y de mano. Le damos muchísimos años a Jorge, que es un ejemplo, ahí lo vemos, a Jorge Abarca, un ejemplo y seguro que va a conseguir su reto. Queremos mandarle un fuerte abrazo a todos y a la organización de la subida de la hermedeta, porque ha estado perfecta y ha sido en Granada, y cada año esperemos que vaya más, y mucha fuerza de esta gente que trabaja por esta enfermedad. Jorge Abarca, un ejemplo, y toda la gente que de manera desinteresada, trabaja para buscar soluciones. También Paco, tú querías comentarnos un asunto. Bueno, yo voy a ir rápidamente, yo ya sabéis que esto no lo hago nunca, pero bueno, hay un buen aficionado al Granada, que es Tono, que no sigue cada noche, que él tiene algún problemilla físico, que le impide salir de casa, está siempre en casa pendiente de la tele, y me gustaría mandarle un saludo desde aquí y desearle que este año nos siga igual que en años anteriores y que vea una buena temporada del Granada. Claro que sí. ¿Su nombre? Tono, Tono. Pues un abrazo para Tono y que nos vea muchos días, que pasaremos listos, y quiero que esté siempre ahí escuchándonos y viéndonos. Bueno, nos queda un minutillo para despedirnos. ¿Qué opináis de los 10.200 abonados que hay? ¿Vosotros pensáis que podrían haber sido más? Tú, como parte que te toca, también ha habido dificultades este año. Yo estoy muy desangela este año, lo digo así y sinceramente, es que es la verdad, porque el club no ha hecho nada por llamar a la gente, y es el mayor problema que hemos tenido. Y yo, como dice Paco, a mí lo que me duele es mi equipo, me da igual que esté el, que no esté el, que para arriba y que para abajo. Y soy claro y lo digo así de claro. Pero el tema está que no se le ha llamado a la gente, no se ha hecho nada de publicidad. Había unas fotos puestas, unas postas en algunos sitios puntuales, pero es que no se ha hecho nada de medios de comunicación y a la gente, el mismo nuestro presidente, el de Karek, salió y haber dicho, venga, vamos para adelante que estamos aquí con vosotros y vamos a tirar para adelante. Se juntan varias cosas, Manolo, disculpame. Primero, la Granada ya ha asumido que está en primera división desde hace unos años, la euforia ya ha bajado. Y segundo, y más importante, las dos últimas temporadas en los Cármenes han sido nefastas, a todos los niveles. Si a eso le sumas que no se ha motivado a la gente, pues con algún fichaje de relumbrón, que es lo que al aficionado le llama la atención, pues la verdad es que estamos muy limitados. Y eso no significa que la temporada vaya a acabar así. Y yo estoy convencido de que el equipo va a hacer un buen comienzo de temporada y Granada responde también muy rápido. Lo mismo que muy rápido se entra en desasosiego, muy rápido se motiva. Y yo creo que haciendo tres, cuatro primeros buenos partidos de temporada, al final llegaremos a Navidad con una cifra de ganado muy similar a la del año pasado. Bueno, pues tenemos que despedirnos. Hemos llegado al final del programa. Muchas gracias a los cuatro por haberme acompañado y haber estado con todos nuestros espectadores. Buen fin de semana, a practicar deporte, a ver el partido del Granada de mañana, por supuesto. Y el lunes volveremos a estar aquí en Deporte 7. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!